Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta última conferencia del ciclo Acércate a tu Universo, que estamos encantados, hemos de decir, de la respuesta que ha tenido. No me extraña, con un título como ese cualquiera se lo pierde. Hoy por fin nos vamos a enterar de cómo comenzó todo. No sé si le va a dar tiempo en 50 minutos resumir 13.800 millones de años de... Pero como decíamos el otro día, si fuera fácil lo haría cualquiera, ¿verdad? Fácil no es, desde luego. Y nos consta que ha estado dándole unas cuantas vueltas al origen del Universo y a esta última noticia de la polarización del... Bueno, el experto es Javier Armentia, que seguro que ya lo conocéis todos, director del Planetario de Pamplona desde antes de su inauguración. Y bueno, ¿qué voy a decir? Lo que sí que quería era, pues eso, agradeceros en general la respuesta que habéis tenido en este ciclo, que ha sido fantástica, de verdad. Nosotros lo hemos pasado muy bien pensando el ciclo, preparándolo y compartiéndolo con vosotros. Deciros que el Club de Amigos de la Ciencia para la Semana de Pascua ha preparado, estamos preparando unos talleres para niños el miércoles y el jueves de la Semana de Pascua, 24 y 25 creo. 23 y 24. 23 y 24. En el que va la estrella va a ser la magia. Magia y física, magia y química, astromagia, a que suena bien. Si tenéis niños o si tenéis vosotros entre 8 y 12 años, o menos de 8 años, entre 8 y 12 años los tenéis todos, creo. ¿Cuántas veces? No sé cuántas veces, eso depende. Pues eso, que sepáis que montaremos aquí un Sarau para los niños en la Semana de Pascua. Y como no habéis venido a esto, sino habéis venido a escuchar cómo comenzó todo, pues mejor me callo y os dejo con Javier Armentia, que en poco más de 50 minutos nos va a contar 13.800 años de la historia del universo. Así que me callo para que le dé tiempo. Muchas gracias, Fernando. Es mentira, voy a tardar más. Pero voy a ir muy deprisa. Y entonces se nos va a hacer todo más corto. Esto es una cuestión de la... Es muy sencillo. Aquí lo tenéis todo. Para los que no manejáis todavía el hebreo, sabéis que ya está. ¿Qué más queréis saber? Podéis tener dudas, porque claro, tú dices, bueno, esto es la versión que cuenta el Génesis. Bueno, pues también. Por aquella época también teníamos a Hesiodo, que escribió en su Teogonía, también como manejáis todos el griego clásico, os lo... Veis que estáis nada más viendo así, ¿no? Es decir, a mí me gusta esta idea de los griegos de que antes de todo estuvo el caos. Algunos dirán, ves, los griegos tenían razón porque la física cuántica dice que todo comenzó en el caos, en el vacío, en las fluctuaciones cuánticas y todas esas cosas de las que me temo, me temo que os voy a tener que contar hoy alguna cosa. Unos años después, no fueron los únicos, los griegos, los hebreos, en contar la historia del mundo. Me encanta, por ejemplo, el libro del Consejo, el Popol Vuh, recogido en mediados del siglo XVI en Guatemala por un indio, Francisco Jiménez, que aprendió el castellano y recogió los mitos fundacionales de toda la cosmogonía mesoamericana, los mitos mayas, y hablaba también de que todo estaba en suspenso y todo estaba tranquilo, apacible y más o menos viene a decir, luego ya estáis vosotros. Si todo el universo hubiera sido así, hubiera sido muy sencillo y lo cierto es que todas las culturas se preocuparon o intentaron establecer orígenes o sentidos a lo que veían, a lo que sufrían, cosmogonías o teogonías. Muchas veces los hacedores de todo lo que se veía eran los dioses y por eso se habla de teogonías, pero en general hablamos de esas explicaciones sobre el origen del universo. Las explicaciones sobre el origen del universo son las que han poblado la historia de la humanidad hasta hace menos de 100 años. No ha habido una cosmología científica, no ha habido una investigación sobre cómo comenzó todo, eso que llamamos actualmente la cosmología, hasta que ha habido una ciencia que ha podido entender o plantearse acaso cuál era el origen. Yo me voy a intentar dedicar en la ciencia, pero ya os digo, a veces va a sonar como si estuviera hablando del génesis del Popol Vuh o de los Vedas o de el EDA o cualquier otro de los libros funcionacionales de las cosmogonías de las diferentes culturas. Esto es cuando uno pone en las imágenes de Google, cosmología, salen cosas de estas, es precioso. Porque dije, si es que ya tenemos aquí la charla. Además, en alguna tenemos hasta Darwin, que no es tan mal pensado. Alguien decía, sí, muchos libros científicos, pero nunca habéis logrado hacer materia animada a partir de la materia inanimada y esas cosas. En cualquier caso, la preocupación podríamos partir, y más aquí en el planetario nos gusta mucho, partir un poco de esa sorpresa, de esa maravilla que sentimos ante la naturaleza. Yo creo que se puede expresar muy bien en esta noche estrellada de Van Gogh, donde las estrellas se convierten en verdaderos remolinos. ¿Hay quien ha querido ver en este cuadro una explicación de la astrofísica moderna, de cómo esos vórtices y bucles generan un universo en caos, en expansión, en movimiento? Yo no iría tan lejos, es desde luego una mirada muy clara. Pero sí es cierto que hace poco más de un siglo, siglo y medio, empezaron a hacerse preguntas que podían intentar explicar el mundo. Pongámonos hacia mediados o a comienzos del siglo XIX con una mecánica que ha sido capaz de explicar el sistema del mundo. La mecánica de Newton habla de un universo, habla de por qué se mueven las órbitas, los astrónomos están descubriendo todo el universo y parece que todo funciona muy bien. Bueno, están llegando todo el mundo de la electricidad y así, con muchas sorpresas y cosas extrañas, pero también llegará quien le ponga, digamos, un poco de orden. Sin embargo, llega un astrónomo alemán que se llamaba Guillermo Olbers y dice, oye, está muy bien, este universo newtoniano, este universo que tenemos, que es infinito y que es eterno, porque así lo dice la mecánica, porque para que todo esté ahí, pues funcionan así las cosas, tiene un pequeño problema y es que cuando se hace de noche vemos el cielo oscuro. Y sin embargo, imaginaos que en un universo infinito, donde hay infinitas estrellas, en cualquier dirección que apuntáramos el telescopio una noche, tarde o temprano nos encontraríamos con alguna estrella, es un poco este dibujo. En todas las direcciones aparece una estrella más o menos cerca o más o menos lejos. Entonces dices, bueno, claro, pero es que las estrellas que están más lejos, porque todos sabéis mucho esto del cuadrado de la distancia, al estar más lejos la estrella es bastante más débil, con lo cual lo que pasa es que tenemos pocas estrellas cerca y muchas estrellas lejos, muy, muy, muy lejos. Pero no, resulta que al hacer cuentas la luz sumada de muchísimas estrellas que están muy, muy, muy lejos, muy, muy lejos, acaba siendo tan luminosa como el propio disco solar. ¿Por qué no tenemos un cielo que sea tan luminoso como el cielo de día? La verdad es que, aunque ya Kepler y algunos otros habían planteado alguna pregunta de estas, esa sorpresa de por qué el universo era oscuro, esta es una pregunta que entraña posiblemente una de las primeras ideas que necesita una nueva ciencia. Puedes imaginar, por ejemplo, que el universo no es infinito, que por lo tanto no hay estrellas así en todas las direcciones y que se acabe en un cierto modo, ¿no? Pero un platónico, Arquitas, un filósofo griego en el siglo VI a.C., se había imaginado eso, ¿no? ¿Qué pasaría si el universo fuera finito? Entonces él decía que había un arquero que tiraba una flecha hasta el borde del universo y se iba hasta el borde del universo, la recogía y entonces tiraba para allí. Si el universo es todo, como decía Carl Sagan, el universo es todo lo que es, lo que ha sido y lo que será, esa flecha tendría que viajar por el universo, con lo cual era un absurdo, ¿no? Era uno de estos absurdos que les gustaba hacerse a los filósofos griegos para pensar que había algo que estaba fallando, ¿no? El universo por lo tanto no podía tener un borde, no tenía que ser algo tan sencillo, ¿no? Alguien podía decir, bueno, igual lo que pasa es que no es eterno. Pero el que no fuera eterno planteaba otros problemas en la mecánica de Newton y es que si un universo no fuera eterno habría que buscar un comienzo y entonces eso no se caería sobre sí mismo, por así decirlo, ¿no? Porque la gravedad era la fuerza, que todo el mundo entendía, que hacía que se juntaran las cosas o entraran en órbita. Y no encontrábamos que todo el universo se estaba cayendo hacia nosotros o que nosotros nos caíamos hacia un lado del universo, ¿no? Realmente la pregunta de Olbers necesitaba de un tipo de respuesta bastante más compleja y no había entonces una buena ciencia para hacerlo. No fue la única pregunta, ¿eh? Se fueron haciendo muchas preguntas que fueron cambiando a finales del siglo XIX ya y a comienzos del siglo XX el mundo de la física. Por ejemplo, en 1906-7, Einstein, que tampoco había sido el primero en planteárselo, se hizo una pregunta, ¿no? ¿Cómo podría yo diferenciar el que esté subiendo en un ascensor acelerado o que me esté cayendo o, voy a decir, o que esté en un campo gravitatorio, ¿no? Recordáis que siempre se cuenta un poco esa idea de de la gravedad de Newton, que tuvo esa idea genial de darse cuenta que la misma fuerza que hacía que la manzana se cayera al suelo era la que hacía que la luna diera vueltas alrededor de la Tierra porque la luna se estaba cayendo. La equivalencia que planteaba Einstein, que no era tampoco de Einstein, pero él lo plantea un poco como principio fundacional de una teoría de qué es la gravedad o qué puede ser la gravedad, dice, bueno, no hay forma de distinguir. Cuando estamos en un sitio con una gravedad, por ejemplo, estamos aquí, tiramos una manzana, se cae. Pero si yo estuviera en el espacio y fuera en un ascensor que va acelerado a la misma fuerza de la gravedad, a G, a esos 9,8 metros por segundo en cada segundo, tiraría la manzana y todo lo que podría medir era exactamente igual. Curiosamente, la masa, que es la que está operando en los dos sitios, era equivalente cuando estás moviéndote o cuando estás en un campo gravitatorio. Y esto era una cosa que habían constatado todos los físicos y era una pregunta que se hicieron bastante curiosa y que es como muy, no diría es autérica, pero sí muy filosófica, muy en la raíz del pensamiento. Porque a partir de ahí, de ese principio básico, si me podéis bajar un poco, creo que resuena un poco, me subo esto un poco, perdóname. Decía que a partir de esa pregunta, de ese principio básico, sale una cierta conclusión. Y la conclusión se llamó teoría de la relatividad general. La conclusión no es sencilla, no es sencilla y la tuvo que hacer realmente la mente de una persona genial. En cierto modo planteó que la gravedad, que esa fuerza que había descrito Newton, que había desarrollado toda la mecánica y que nos permitía entender cómo estaba formado el universo, realmente era resultado de la geometría del espacio y del tiempo. Esto lo dices así, como todo el mundo hemos usado alguna vez, lo del espacio-tiempo parece que lo entendemos todo. Pero le reto a la gente que entienda las ecuaciones de Einstein, yo tampoco. Es decir, al final, esta explicación de que la geometría, vivimos en un espacio-tiempo que se curva por la gravedad y que por eso las cosas van girando así, pues viene a ser como el Génesis 1-1, pero cambiamos y ponemos a Einstein, aquí lo ponemos en bañador y pues eso. Pero habíamos dicho que no, que no íbamos a hablar de teogonías ni de cosmogonías, sino que queríamos intentar hablar un poquito de ciencia. Por eso me va a costar un poquito más contaros la historia. Hay una teoría, tiene sus ecuaciones, yo no las sé deducir ni trabajar y así, sé que por aquí hay algún físico de estos de los que sabe hacer estas cosas de las ecuaciones. Bueno, de hecho hay un gran problema y es que, bueno, Einstein no tira todo desde cero. Leía y había matemáticos, había por ahí un tío en Rusia que se llamaba Friedman que se había puesto a hacer modelos, Schwarzschild, como había pasado con la Relatividad General unos años antes, había todo un desarrollo matemático en el cual se apoyaría esta nueva física. Esto es muy importante para entender. Partía de unos principios, digamos axiomáticos, de una idea de cómo es el universo, una cosa tan sencilla como la que le había llevado a Galileo a poder entender cómo era el movimiento o cómo le había llevado a Newton a entender cómo eran las fuerzas, cómo era la mecánica. Newton hace lo mismo y dice cómo es la gravedad, la gravedad es geometría, el universo se curva y nosotros nos vamos cayendo en cierto modo por las líneas de menor esfuerzo, somos vagos, nos vamos moviendo así. Y todo esto tenía una formulación matemática, pero una formulación un poco jodida, con perdón, porque aunque tú metes a bien y esto vas a Google, me inspiran mucho las imágenes de Google y entonces pones Relatividad General y veis lo que os decía, que esto lo habéis visto mil veces, ese plano del espacio-tiempo, esta textura, de las coordenadas que se va curvando, porque hay una esto, entonces las líneas de luz se curvan y todos lo entendemos. Me encanta porque me estáis quitando un gran trabajo. Como nadie ha dicho que no, yo sigo. Decía que lo curioso o lo interesante es que a partir del planteamiento de unas ecuaciones, de unos sistemas matemáticos realmente complejos, esto tiene unas ciertas consecuencias, es decir, no es una pura especulación, sino que saca unas consecuencias. Una de las consecuencias, la teoría se publica en el año que viene, va a ser un siglo, es física de hace 100 años, o sea, una cosa antiquísima, pero tiene algunas consecuencias. Por ejemplo, que los propios rayos de luz que siguen, digamos, esas líneas de menor esfuerzo o de menor recorrido, las geodésicas podríamos llamarlo, las líneas más sencillas para moverse por el universo, los rayos de luz se curvan cuando pasan cerca de la materia de una masa. Ojo, en la mecánica de Newton se podría entender también en parte esto, pero era más complejo. Bueno, por ejemplo, cuando uno está mirando a unas estrellas que estén cerca del Sol, pasaría un poco como cuando estamos mirando en el horizonte, que la propia, en este caso, no es la gravedad, sino la atmósfera, la refracción de la atmósfera, nos deja ver cosas que están realmente más allá del horizonte. Bueno, en el caso de la gravedad era una cosa un poquito más compleja, pero haciendo los cálculos, eso podría suceder, por ejemplo, al observarse un eclipse. Y nadie se había dado cuenta hasta entonces. En el año 1919, el 29 de mayo, había uno de los eclipses más largos del siglo XX, que duró más de siete minutos, en la parte sur del Atlántico. Y, claro, Einstein no era un mindundi, había cambiado ya el mundo en 1905, en ese año maravilloso, y estaba la física en plena efervescencia. A pesar, fijaros que también había habido una guerra, la teoría de la relatividad general se publica en plena guerra, en Gran Guerra. Y en 1919, justo después de la guerra, dos expediciones científicas, una liderada, la más conocida, por Arthur Eddington, por Sir Arthur Eddington, y la otra por Claude Le Chouac-Cromlin, de la Universidad de Cambridge. Uno se va a Brasil y otro se va a África, para intentar fotografiar el Sol durante el eclipse total y ver si las estrellas, las posiciones de las estrellas, no están en la misma posición que en las placas. Y lo hacen, lo consiguen. Esta es la foto de Eddington. Aquí no se ve mucho, pero están aquí marcadas las posiciones de esas estrellas. Cuando se compara con una placa obtenida en otro momento del cielo, se ve que hay un desplazamiento. La medida de ese desplazamiento es coherente, congruente, perdón, con la teoría, con los modelos que estaban desarrollados de la física. Es decir, aunque nos parezca raro, la luz se curva ante la materia y se curva en una cierta cantidad. También se explica el periódico de Mercurio, un movimiento anómalo que había del planeta Mercurio, y que se pensaba, durante mucho tiempo se pensó que estaba producido por la existencia de vulcano de un planeta que estaría entre Mercurio y el Sol. También fue otro buen logro teórico. Desde el principio, a pesar de ser una teoría tan contraintuitiva como iban a ser casi todas las teorías de la física del siglo XX, a pesar de que muy pocos entendían la matemática, decía Einstein, Eddington y dos más posiblemente en aquella época, lo cierto es que se convertía en una herramienta poderosa, predictiva, que es lo que se le tiene que pedir a la ciencia. Y hablaba de la gravedad, por lo tanto, de la fuerza que iba a conformar el universo. Muchos años después, se ha ido confirmando constantemente, esto es un titular que le gusta mucho poner a los medios de comunicación, confirmada la teoría de Einstein. Dices, qué bien, qué gusto. Bueno, esta es una imagen, por ejemplo, de un cúmulo, donde veis que hay muchísimas líneas así extrañas que corresponden a galaxias que están detrás de este enorme cúmulo, una gran cantidad de materia, de galaxias, y la luz de detrás es distorsionada por las galaxias que están de camino hacia nosotros y entonces forman esos arcos, arcos de Einstein se les llaman, o lentes gravitacionales. El fenómeno podríamos dibujar una cosa así. Bueno, con la ayuda de Einstein, precisamente, es que hemos logrado observar los objetos más lejanos, objetos de los cuales nos llega tan poca luz que serían indetectables para los telescopios actuales, pero que gracias a que entre medias hay objetos masivos y que concentran la luz de los que están detrás, podemos localizarlos e incluso medirlos. Luego veremos las galaxias más... Bueno, por aquí tenemos, por ejemplo, esta es una de las imágenes de las galaxias más lejanas conocidas que justo son unos pocos píxeles aquí. Esto está ampliado. Está tan lejos que la luz nos ha tardado en llegar a unos 13.300 millones de años, o sea, maños, en resumen. Fue emitida cuando el universo tenía, según las teorías que luego veremos, unos 420 millones de años, no demasiado. Resulta sorprendente pensar que al observar estos objetos, al observar el cielo, el firmamento, realmente estamos confirmando la teoría de Einstein. Me decía alguien, esto se puede confirmar de forma más sencilla. Digo, bueno, si os habéis usado un GPS, las ecuaciones que permiten realmente calcular la posición con unos pocos metros de error a vuestro teléfono, dónde está, a partir de la señal que envían unos cuantos satélites, no se consigue esa precisión con la mecánica de Newton, que por otro lado es muy buena, y la seguimos usando para casi todo. La habéis usado en clase para hacer todos los problemas de física a lo largo de muchísimo tiempo. Sin embargo, cuando queremos llegar a esas terribles precisiones, tenemos que usar esta nueva mecánica, esta nueva teoría de la gravedad, del espacio y del tiempo. Que tenía, bueno, pues algunos de estos dibujos, voy pasando un poco así más deprisa, porque me había dicho Fernando que duraba menos de 50 minutos. No quería dejar de hacer reconocer la labor de pensadores como Jos Lemaitre, un religioso belga, estudiante de Eddington, y que desarrolla unos modelos teóricos y que consigue enmendarle la plana a Einstein en ese año milagroso, podríamos decir, para la cosmología y para la expansión del universo, que es el año 27. No es el primero que lo propone, pero en los modelos matemáticos que hace Lemaitre, Einstein tenía esa herencia clásica, os había dicho que para la mecánica clásica, el universo era eterno e infinito. Y Lemaitre dice, yo soy cristiano, a mí no me gusta que sea eterno, que sea infinito, pues ya está Dios. Y posiblemente sea por un sesgo religioso, pero bienvenido sea el sesgo religioso porque se le ocurren modelos matemáticos en los cuales el universo podría tener un origen en el tiempo. Podría haber habido un momento, muy atrás en el tiempo, en el cual el universo estaba muy concentrado y a partir del cual se había expandido. Se podía expandir así, de forma ilimitada, o bien volverse a contraer, o bien ya se vería que, pero realmente los modelos, modelos también de Friedman, o sea, no había sido el único, lo que pasa es que él estaba mejor situado y entonces propone que esa expansión, esos modelos teóricos, pueden dar una cosmología, pueden hacernos entender que el universo ha tenido un origen, un origen en unos 10, 15 mil millones de años atrás en el tiempo y desde un momento muy denso y que ha seguido unas leyes de la física que estaban planteándose ahí. El concepto es, como veis, muy diferente de los libros anteriores que habíamos visto. Esto es una ciencia con su carácter predictivo o refutable, que dirían los pensadores y así. Ese mismo año se publican los primeros resultados de Devin Havel que junto con Milton H. Mason luego, en el telescopio de Monte Palomar, hacen mediciones de galaxias muy lejanas. Se habían desarrollado ya unas tecnologías para poder medir distancias y poder medir muchos datos a partir de la luz y a partir de ahí ellos en cierto modo confirman que todo el universo, todas las galaxias lejanas se iban alejando de nosotros y más rápido cuanto más lejos estaban. Es decir, vivíamos en un universo en expansión. Esto pasa, ya digo, más o menos el mismo año en el que el marco teórico está ahí. Y esto es precioso porque cuando la observación y la teoría se dan la mano tan rápido, esto a los físicos les provoca una sensación de plenitud increíble que permite entender que ese mismo año casi todos los físicos se volvieron expansionistas. Bueno, salvo unos pocos que empezaron a tocar las narices y tal, así buscando, que esto es lo bueno también de los físicos, que siempre hay alguno que no está de acuerdo. Y evidentemente esta teoría, como verán, teníamos algunos problemas. Voy a pegar un pequeño salto hacia atrás porque es justo y es fácil reconocer. Lo cierto es que en esos años también de mediados del siglo XIX, sobre todo finales del XIX y comienzos del XX, se había ido desarrollando también una capacidad de observación y de análisis increíble. Una de las responsables era Enrieta Swan-Levitt, que se parece a Natalia Zermanovich, que es una amiga mía, que es actriz también, y ha hecho de ella. Y como veis que las fotos de Enrieta son muy feas, y sin embargo las fotos de Natalia, y además como siempre se lo digo que le voy a poner en la conferencia, y la gente, al final va a acabar alguien pensando que yo soy Enrieta Swan-Levitt. Bueno, ella era una de las mujeres, aquí nos salen esta foto, esta foto es de 1919, ella muere un año después y ya estaba muy enfermita la pobre, pero había estado trabajando, había sido parte del AREN de Pickering. Edward Pickering, que es el sujeto, se que está ahí en medio, era director del Observatorio de Harvard en Massachusetts, en Estados Unidos. Y allí habían acometido una labor titánica, obtener información y detalles de la luz de todos los objetos que había en el cielo, obtenidas a partir de placas fotográficas, y catalogarlas. De ahí salieron los catálogos Henry Draper, por ejemplo, de las estrellas, con sus tipos espectrales, con sus características, cómo era la luz de esos objetos. Y a partir de ahí se podría llegar a hacer una medición de la luz, precisamente gracias a los modelos que hizo Enrieta Swan-Levitt, que logró medir la distancia a unas estrellas determinadas de la pequeña nube de Magallanes. Bueno, lo gracioso es que estas mujeres, las calculistas de Harvard, de Harvard como les llamaron, o el AREN de Pickering, habían sido contratadas por Pickering, que era un tío muy listo, porque dijo que en la naturaleza de las mujeres está el trabajo repetitivo y tedioso, y cobran menos. Estas mujeres no podían visitar el observatorio porque hasta muchos años después no se les dejó ser astrónomas, a pesar de que alguna de ellas, Annie Junkanon, Marga de Harwood, fueron de las primeras grandes astrónomas del siglo XX, astrofísicas del siglo XX, eran calculistas con un sueldo de porquería y que dejaban sus ojos ahí trabajando. Para que os hagáis idea, este es el tipo de imágenes sobre las que trabajaban, una placa de vidrio con el negativo de un montón de puntitos. De hecho no son puntitos, veis unas manchas, esto se obtenía poniendo en un telescopio, poniendo un pequeño prisma, y entonces en cada luz de cada puntito de una estrella o una nebulosa o lo que fuera, en vez de aparecer el puntito de la luz, aparece un pequeño espectro, como cuando ponemos un prisma delante de la luz del sol y vemos el arco iris. Bueno, pues esos negativos se miraban a base de dejarte el ojo ahí con un lado detrás y una lupa para identificar qué tipo de objeto eran, si era un objeto difuso o no, si podía ser una nebulosa, qué tipo de estrella, si era una estrella caliente o fría, que se empezaba a entender un poco todo eso. Y gracias a esto fueron computando, fueron calculando y obteniendo todo el trabajo. Es este trabajo y no otro el que permite a Hubble después poder obtener todos los datos. Bueno, a Shapley y a otros les permite, por ejemplo, ya hacer estimaciones a los primeros objetos. Había una duda en aquella época de si todo el universo era como nuestra galaxia, es decir, nosotros estábamos en una galaxia y había un montón de estrellas y todos los objetos que veíamos estaban más o menos lejos, pero pertenecían al mismo conjunto. O bien, quizás, había algunos que decían que unas nebulosas, las nebulosas espirales y algunas otras, como las nubes de Magallanes, eran pequeñas galaxias en sí mismas, como nuestra propia galaxia, y que por lo tanto el universo era mucho más grande de lo que se había imaginado o se imaginaba entonces. Eso resultó ser, lo que pasó es que en estas imágenes Enrieta Libby conseguió encontrar unas estrellas características, variables, un tipo de estrellas que cambian de brillo de forma periódica y comparando las imágenes obtenidas en diferentes momentos, eran imágenes obtenidas desde un telescopio que está en Santiago de Chile y gracias a eso pudo realmente obtener una estimación de qué distancia estaban y les haría que estas nubes de Magallanes estaban a unos 170.000 años luz de nosotros. Eran con muchos los objetos más lejanos que se conocían. Poco después se pudo medir la distancia a la gran nebulosa de Andrómeda, M31, que se estimó en unos 2 millones de años luz. De repente el universo se había hecho unos 10 veces más grandes de lo que nadie pensaba. Luego se vería que todavía era mucho más grande. Y a partir de estas estimaciones y de estas medidas fue que posteriormente, en los años siguientes, muy rápidamente, en todos esos 20 primeros años del siglo XX y con grandes telescopios, como el telescopio de Monte Wilson o el telescopio de Monte Palomar, se van obteniendo imágenes que prueban un poco o permiten entender ese modelo que está pintado ahí arriba y que nos han explicado muchas veces. En dos dimensiones sería una especie de globo que se va inflando y entonces de repente todas las galaxias están cada vez más lejos. O si no es un globo, sería una mesa que está cada vez con una distancia mayor. Eso es lo que se llama la expansión. Sin embargo, cuando estamos pensando en tres dimensiones, este modelo se nos hace un poco extraño. Hubo una forma de verlo que se planteó en aquella época, se había planteado para otras cosas, que era una especie de pudín de pasas. Imaginaos un pudín de pasas bien hecho que cuando lo metes en el horno empieza a crecer y las pasas se están separando. ¿Por qué? Porque el pudín está creciendo. Nosotros vivimos dentro de un pudín, el universo era un pudín que iba creciendo, se iba expandiendo y por eso nosotros que vivimos montados en una de las pasas vemos que todas las pasas nos odian y se separan de nosotros. Sin embargo, cada pasa está en un lugar cualquiera del universo. Por eso a veces cuando se pinta el globo puede ser una situación un poco confusa porque te dices bueno, ¿y dónde está el centro? ¿Dónde miramos el centro? Tenía otra consecuencia importante esta idea de la expansión del universo y es que si echáramos hacia atrás la película cada vez las galaxias iban a estar más cerca más cerca. Sabéis que cuando un gas o cualquier cosa lo apretamos y lo comprimimos aumenta de temperatura con lo cual habría un momento en el tiempo en el que estaba todo tan junto, tan junto, tan junto que la densidad era infinita. Estas cosas a los físicos así como cuando la teoría y la práctica se dan la mano los físicos saltamos de gozo en cuanto algo se te hace infinito ¡ay! te da un dolor enorme porque las singularidades son un enorme problema es decir cuando no sé si os habéis planteado alguna vez el dolor de corazón que tenían todos los cartógrafos del mundo cuando intentaban representar la superficie de la Tierra en un plano entera ¿qué es lo que pasa? que si estiras por ejemplo haciendo que los meridianos sean verticales y los paralelos queden horizontales un poco como es la proyección Mercator de repente toda la parte de arriba del mapa es el polo pero el polo es un punto y esto pues bueno con el universo empezaba a pasar algo así ¿qué había pasado al principio? teníamos una especie de polo teníamos un yo que sé teníamos un momento muy denso y tal a algunos físicos les gustó tampoco la cosa que en aquella época cuando se planteó esto Fred Hoy uno de los grandes físicos de aquella época dijo esto es como el superpolvazo bueno él no lo dijo así él dijo es como la gran explosión el Big Bang que era un término un poco jocoso como diciendo sí todo ha salido aquí del catapún y la cosa es que tuvo mucho éxito y todos conocemos desde entonces a este modelo estándar este modelo de la cosmología precisamente como modelo de Big Bang que es casi el mejor castigo que se le puede hacer a alguien que hace un chiste malo y es que los demás lo adopten bueno no porque luego está la política pero bien en cualquier caso tenemos la gran explosión tenemos el Big Bang tenemos ese ese supercatapún que no sabemos nada de él porque como es una singularidad no podemos llegar hay que decir algo ya en esa época bueno la física no era la física así tan sencilla que había sido en tiempos de Newton y bueno aunque quien haya intentado trabajar un sistema mecánico complejo con los sistemas de Lagrange o de Hamilton sabe que esto de sencillo tampoco tenía tanto pero la cosa se había complicado estaba toda la cuestión del electromagnetismo y estaba toda la cuestión de la mecánica o la física cuántica ya desde comienzos del siglo XX se había visto que la naturaleza era conspicua por lo menos no solamente al poner unas ecuaciones realmente que dan bastante dolor de cabeza sino porque la propia naturaleza del mundo era se iba se iba de lo que parecía más sencillo las partículas es decir la materia se dividía en átomos los átomos tenían su estructura interactuaban a veces las cosas eran onda y a veces no me puedo meter a hablar de todo esto porque esto ya nos iba a costar otros dos universos pero ya haremos un ciclo sobre física cuántica y estos tipos de cosas ya entonces se empezó a ver y se vio posteriormente se fue completando un poco el mapa que el universo se podría explicar en esencia con la interacción con cuatro fuerzas una que era la gravedad esa gravedad que se había convertido en una especie de geometría gracias a la relatividad de Newton que daba digamos tenía ese alcance infinito y que permitía realmente dar la gran estructura del universo las órbitas de los planetas se temen a la gravedad la forma de las galaxias se debe a la gravedad la expansión del universo se pensaba se estaba frenando debido a la gravedad etcétera pero luego estaba la fuerza electromagnética la de emitir los fotones la de la luz la que se estaba midiendo y que en esos años iba a pegar ese gran cambio al mundo que era todo el nacimiento de la electrónica se empezaba ya a ser capaz de manejar todo eso estaba la radio se usaban las ondas de radio para transmitir información y esa interacción también era infinita muchísimo más intensa pero como el universo en general no tiene es neutro es decir hay tantas cargas positivas como negativas el efecto no pasa como con las masas que siempre es una fuerza atractiva se fueron descubriendo también otras dos fuerzas más la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil que aún siendo débil es mucho más intensa que la fuerza que la fuerza de la gravedad que explicaban pues por ejemplo como los átomos se podían mantener su estructura porque se desintegraban y todo ese tipo de cosas de las cuales también esto sería otra historia para ser contada en otro momento lo curioso es que lo curioso creedme que esas teorías existen y habéis oído hablar de ellas y hay gente que las cuenta muy bien en cualquier caso esas teorías en los años 40 comenzaron a hacer predicciones bastante curiosas por ejemplo cuando metías toda la física a funcionar y veías que pasaba en el universo no llegando a esa singularidad a ese comienzo a ese punto inicial a ese alfa del cual no sabíamos ni sabíamos llegar si es cierto que había un momento en que el universo era tan denso que las partículas y los fotones y todo estaban ahí en una especie de sopa le llamaron el ILEM y hubo un desarrollo teórico que permitió entender que de hecho casi todo lo que se iba observando en el universo la composición de las estrellas o así hablaba de esa proporción de materia de la materia que vemos unas tres cuartas partes de hidrógeno bueno en número de átomos un 80% casi un 20% de helio y una pequeña parte menor del 1% de todo lo demás fijaros que nosotros somos casi todo lo demás es decir por supuesto que tenemos helio no helio apenas tenemos nosotros en nuestro organismo hidrógeno tenemos mucho porque está metido por ahí en un montón de moléculas que tenemos pero nosotros casi somos todo lo demás carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre etcétera, etcétera todos esos elementos no existían apenas en el universo y esto era una cosa bastante curiosa para Fred Holt que precisamente trabajaba en esto que se llamó la nucleosíntesis o el origen de toda la gran variedad de elementos que había que se iban obteniendo sabía que había 90 y tantos y cada vez iban apareciendo más elementos radiactivos ¿por qué el universo era casi todo hidrógeno y helio? bueno pues porque dijeron dos investigadores voy a poner algunas fotos porque como son fotos así muy graciosas Alfred y Gamow que son los dos primeros en el año 48 se dieron cuenta que en las condiciones iniciales del universo justo en los primeros minutos de vida del universo se había dado había dado tiempo para que se formaran mucho hidrógeno y algo de helio trazas de litio y poco más con lo cual el universo cuando era muy joven era casi todo hidrógeno y eso explicaba que incluso ahora 13.000 millones de años después estuviéramos viendo un universo que era casi todo hidrógeno las teorías que había rivales por ejemplo la de Fred Hoyle de quien nos he hablado y no pongo foto pero que era un gran físico sin duda y que posiblemente se habría merecido un premio Nobel si no fuera tan cascarrabias porque él se dio cuenta de que gran parte de los elementos se sintetizaban en el interior de las estrellas nos lo contó Fernando en la otra charla en el interior de las estrellas son verdaderos crisoles donde la fusión nuclear va produciendo esos materiales a partir del hidrógeno y lo curioso es que esta predicción del modelo iba en contra de la teoría de Fred Hoyle y de Bondi y de otros físicos de que el universo era eterno porque digamos que en un universo eterno cada vez habría habido menos hidrógeno y habría habido más metales y más especies pesadas y sin embargo había gran cantidad de hidrógeno ellos tenían que hacer que se fuera creando constantemente hidrógeno en el universo para que se mantuviera todo de forma estacionaria con lo cual era una cosa un poco extraña en cualquier caso esto a finales de los años 40 una vez más bueno esto es una cosa muy graciosa y es que el artículo iba a ser firmado por Alfer y Gamow Alfa y Gamma y entonces Josh Gamow tenía un amigo suyo que era astrofísico que era Hans Beth que había trabajado más sobre física solar pero le dijo te voy a poner el artículo para que lo firmemos Alfa, Beta y Gamma un chiste la cosa es el tío se sintió tan obligado porque es uno de los artículos que cambió la idea de que tenemos perdón de idea que tenemos del universo que a partir de ahí dijo voy a hacer algo de cosmología y luego trabajo también o sea que el hombre se lo supo hacer en cualquier caso fijaros que esa idea de finales de los 40 hace una semana salía esta noticia descubren la estrella más antigua del universo un cuerpo celeste que estaba formado poco después hace unos 13.600 millones de años cuando el universo tenía 200 millones de años ¿cómo se sabe esto? bueno resulta que esto es una observación de una monitorización sistemática de diversas zonas del cielo que se está haciendo desde Seeding Spring desde Australia de diferentes zonas de nuestra galaxia es decir estrellas que no están en los confines del universo sino relativamente cerca de nosotros en esa escala así a unos 6.000 años nos encontraron un objeto que no tiene casi nada de carbono nitrógeno oxígeno casi solo 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 tiene hidrógeno y un poquito de hilo es una estrella de bajísima metalicidad un tipo de estrella es muy muy raro de hecho tan raro que según los modelos resulta ser la estrella más antigua no es que le hayan medido la edad pero cabe pensar que es una estrella antiquísima nuestra galaxia como otras posiblemente se formó de varias primeras generaciones de nubes que se fueron formando y en ellas se formaron algunas estrellas y alguna de esas estrellas que es lenta la pobre en su vida pues está todavía ahí y es apasionante pensar que hace muy poquito se confirmaba un poco ese artículo que había sido publicado en el año cuarenta y tantos había otra cosa de las muchísimas consecuencias curiosas y que fueron asentando eso que se llama el modelo cosmológico estándar o la ciencia de la cosmología fue que también cuando el universo estaba muy denso y muy caliente por encima de tres mil grados digamos que los átomos estaban completamente ionizados bueno los átomos los átomos eran casi todo hidrógeno es decir los protones y los electrones andaban por ahí a su bola sueltos porque tenían bastante energía como para moverse mucho era un gas caliente y agitado un plasma y los plasmas son muy opacos para los fotones resulta que las teorías que se fueron desarrollando en aquellos años hicieron una predicción teórica bastante curiosa y es que hubo un momento en la vida del universo que coincidía con cuando el universo había cumplido más o menos unos trescientos y pico mil años de vida en los cuales la temperatura debido a que se estaba expandiendo y se estaba enfriando por lo tanto os he dicho que al comprimir se calienta y al expandir se enfría la materia bajó de temperatura lo bastante como para que los electrones se quedaran dando vueltas en torno a los protones se formaran los átomos la materia neutra habitual y entonces los fotones se escaparon por ahí y empezaron a volar empezaron a volar a la velocidad de la luz como hace la luz como tiene que hacerlo pero dijeron bueno si esto es cierto deberíamos encontrar esa luz era un poco una pregunta era una cosa como la paradoja de Olbers donde está esa luz pero alguien dijo ojo como esa luz fue emitida cuando el universo era mucho más pequeño y se ha ido expandiendo debido a que el universo se ha ido expandiendo esa luz se ha ido por así decirlo enfriando o estirando esas ondas de luz se han ido estirando y echaron el cálculo y dijeron fíjate ahora esa luz correspondería en vez de a tres mil grados de temperatura a unos dos grados absolutos unos dos Kelvin unos doscientos setenta y dos setenta grados bajo cero y además eso por lo tanto quiere decir que lo podríamos observar en las ondas de radio en las microondas bueno pues justo completamente independientes de ese artículo muy teórico unos observadores que estaban trabajando en esta antena en Holden en New Jersey en Nueva Jersey en Estados Unidos que era una antena de telefonía para transmisiones de microondas encontraron con que veis que tiene esta forma de cuerno para recoger las microondas y poderlas poner aquí donde estaba un detector muy frío porque en esas ondas de radio pues la la perturbación de vida la temperatura es muy alta y encontraron un ruido el primer ruido que encontraron se asomaron al cuerno este y vieron una familia de palomas y dijeron ya está limpiaron el nido pusieron por ahí unos hurones para que no se pusieran más palomas y unos hurones que no hacían ruido de microondas y vieron que seguía haciendo ese ruido es más apuntaban en todas las direcciones hacia un lado hacia el otro hacia arriba hacia abajo y tal ya veis que tenía este movimiento podía girar en la cimut en horizontal y luego en la vertical podía un Dobson de estos así podían apuntar a cualquier sitio del cielo y seguían encontrando esa radiación y alguien les dijo joder si esto es la radiación de fondo de microondas miraron que espectro tenía cómo era esa luz y correspondía precisamente a esos 2,7 grados de temperatura de repente la mejor predicción teórica se había comprobado es decir el modelo cosmológico en cierto modo se cerraba sobre sí mismo y permitía entender algo que de otra forma no se habría entendido y era que en cualquier dirección del universo que estuviéramos mirando observáramos una luz me he detenido un poco más en esto porque llevamos varios meses hablando de cosas de estas habéis visto seguro que esta imagen que es un mapamundi he puesto un mapamundi de la Tierra abajo para que veáis esto es lo que observó la primera temporada del Planck Planck es un telescopio espacial que observa en esa región de las microondas un instrumento muy sensible de la Agencia Espacial Europea cuyos resultados estamos esperando como agua de mayo pero será agua de junio porque los van a dar en junio y podremos tener confirmación por eso los americanos ahora os lo cuento así entre nosotros los yanquis dijeron vamos a adelantarnos y vamos a quitarles el titular y dieron la rueda de prensa esta de la semana de hace tres semanas diciendo que habían encontrado lo de la inflación y tal de la que vamos a intentar hablar luego si me queda tiempo porque ya voy más de 50 minutos no todavía no ¿sí? casi bueno vamos a matar al universo dentro de poco decía que Planck mira el cielo en varias longitudes de onda que corresponden con esa región de las microondas y bueno lo que ve principalmente es emisión de cuerpos que no están a gran temperatura pero que principalmente es gas de nuestra galaxia por eso en este mapamundi de la misma forma lo pongo en el anterior hoy perdón estoy aquí claro yo empeñaba en darle hacia adelante en medio hacia atrás decía de la misma forma que aquí en el mapamundi hemos hecho una representación donde hemos puesto el ecuador en el centro aquí en vez de poner el ecuador en estos mapas que se hacen de la radiación de microondas lo que se pone es el plano de nuestra galaxia nuestra galaxia que tiene mucho gas y muchas estrellas emiten mucho en las microondas y por eso veis que principalmente la emisión está ahí veis que luego hay un montón de nubes esas nubes muchas de ellas son restos de galaxias que nos estamos comiendo con lo cual es gas que está aquí y luego hay un montón de puntos y fuentes que corresponden a otras galaxias que están mucho más lejos ya cúmulos ya grupos de galaxias con lo cual a partir de esta imagen podemos obtener información porque claro es una luz que nos viene desde muy muy lejos y la luz nos llega más o menos o se calienta o se enfría por así decirlo tiene un tono diferente en este falso color que vemos dependiendo de la cosa que hay por delante o no si hay más materia pues tiene un color diferente y si hay más materia etcétera veis ahí bueno lo que se hace es hacer una serie de modelos para quitar la luz de la galaxia en las diferentes bandas quitar la luz de los objetos conocidos de los sistemas de galaxias que conocemos y tal y quedarnos con el ruido ¿por qué se quieren quedar con el ruido? porque si quitamos a todo lo que está delante desde el fondo ese de microondas de esa luz que nos llega muy de lejos hasta nosotros este mapa que nos queda que es el residuo el ruido tiene acaso información de cómo era el universo esto sería un mapa del universo en el año 380.000 y esta imagen que no fue el primero que nos la dio Planck hubo antes y se le dio el propio Nobel también al COBE en los años 90 el VMAP hace 10 años y ahora Planck lo que ha ido dando como veis esto es una foto de la misma región de cielo lo que nos ha ido dando es mayor resolución y eso es interesante porque mayor resolución permite saber en detalle cómo era el universo en el año 300.000 lo gracioso de esta historia es que no solamente esta imagen esas manchas nos dicen cómo era el universo en el año 300.000 sino nos hablan también de lo que había pasado antes pero para eso tendremos que pegar un momento un salto y volver a pensar en lo del universo y su historia normalmente se suele pintar una cosa así aquí estaríamos nosotros es un suponer lo que pensamos pero bueno vivimos en este universo de galaxias que era más denso hubo un momento en el que estaba todo tan denso que no habían nacido ni siquiera las primeras galaxias ni las primeras estrellas y de hecho en este momento así tan tan denso el universo era opaco con lo cual no podemos ver lo que hay detrás de lo cual hablaremos en cualquier caso luego y sin embargo todavía no hemos llegado allí tan lejos y lo que quería era hacer un breve resumen de cómo intentamos saber cómo llegar hasta allí esta es una de las fotos como la foto que os había puesto antes de los objetos más lejanos que conocemos algunos de estos objetos están tan lejos que su luz lleva viajando más de 13.000 millones de años hasta nosotros son protogalaxias son las primeras galaxias que se formaron y que podemos observar en diversas zonas esto es una foto obtenida a partir de imágenes de altísima exposición de mucho tiempo de exposición que se hacen con el telescopio espacial Hubble los campos profundos que han permitido realmente cada una de estas manchitas que veis es una galaxia esto está apuntado a una zona del cielo donde no hay estrellas de nuestra galaxia ni siquiera galaxias lejanas con lo cual cada puntito y cuando uno se acerca y uno ve puedes ver estas fotos y bajártelas en gran resolución ves las galaxias lo bonito de esto es que las galaxias no son todas iguales las galaxias que vemos ahora las más modernas hay más espirales y con más brazos tienen estrellas con más metalicidad con más elementos más complejos y las más pequeñas las más lejanas sin embargo suelen tener una forma más sencilla y tienen más hidrógeno y helio que otra cosa o sea que todo concuerda digamos con esa visión que estamos dando del universo lo podíamos poner así esta es una imagen que la contó aquí hace un año y algo sí fue hace un año Miguel más solemos poner el tiempo después del IVAN cero en el momento 379 380 mil años cuando se hace transparente esta parte que le llaman los 200 primeros años millones de años que es la edad oscura porque sabemos que el gas entonces estaba agrupando más sobre eso dentro de un momento y nacieron las primeras galaxias con esas primeras estrellas las primeras generaciones rápidas de estrellas que fueron poblando enriqueciendo el medio y creando ese universo que ahora contemplamos podemos ver esto sin embargo de otra forma si miramos en todas las direcciones fijaros que tendríamos el fondo esto es muy bonito porque volvemos al modelo geocéntrico nos ponemos en el centro del universo como observadores del universo no porque estamos en el centro y lo que estamos haciendo con un telescopio cuando estamos observando objetos cada vez más lejanos estamos observando también objetos que pertenecen a un momento más anterior del universo en cierto modo las imágenes que vemos del universo sería como si estuviéramos los libros estuviéramos viendo los libros de un colegio de los años anteriores entonces estamos viendo cuando miramos a un objeto que está a 90 años luz vemos el libro del colegio de nuestro abuelo con lo cual vemos niños pero esa foto tiene 90 años de historia bueno pues esto multiplicarlo en millones de años porque la escala del universo es así de complicada en cualquier caso cuando intentamos ir más lejos observar objetos más débiles observarlos en diferentes tipos de luz intentamos ir llegando un poco más allá puesto en línea fijaros en los años 90 con los grandes telescopios de 5 o 6 metros que se iban poniendo entonces se llegaba más o menos hasta objetos que estaban a unos 6.000 millones de años luz de nosotros es decir objetos más o menos de la mitad de la vida del universo los el telescopio espacial Hubble con el campo profundo duplicó esa distancia a la que podíamos llegar o ese en el tiempo y con los campos ultra profundos ha llegado a una distancia mucho mayor que se ha saltado hasta aquí usando las lentes gravitacionales esas que veíamos consecuencia de Einstein el futuro los telescopios infrarrojos los grandes telescopios de 40 metros como el ELT que se pondrá en Chile el James Webb que tenía que haber estado funcionando ya desde hacía varios años en el espacio que todavía no ha salido y nadie sabe cuándo lo hará permitirán llegar casi casi a ese momento muy antiguo de las primeras galaxias cuando los 200 millones de años estaban naciendo esas primeras galaxias y las primeras estrellas pero por el momento no es lo que tenemos lo que tenemos es que nosotros vivimos para recordar un poco lo que estamos viendo nosotros estamos ahí cerca de un brazo entre dos brazos espirales de una galaxia espiral barrada que es la Vía Láctea que tiene de un lado a otro unos 150.000 años luz y que pertenece junto con otras galaxias principalmente con la galaxia de Andrómeda y unos cuantos satélites nuestros y unos satélites de ellos a lo que se llama el grupo local de galaxias esta es la materia que vemos esa materia que podemos ver en forma de galaxias así están ahí nosotros nos hemos acabado de comer unas cuantas galaxias de Andrómeda otras y se calcula debido a los movimientos que tenemos que dentro de unos 600 millones de años nos comeremos o nos fusionaremos con la galaxia de Andrómeda que como es un poco más grande que nosotros pues nos ganará esto hubo una época en la que se llamaba canibalismo galáctico porque la galaxia grande se comía a la chica bueno lo que pasa es que cuando uno intenta hacer el mapa de cómo es el universo más lejos y esto es una cosa que se empezó a hacer en los años 80 los Burbich y diferentes usando esos grandes telescopios de los años 80 se empezaron a hacer mapeados del cielo a diferentes distancias y se empezó a tener una sensación un poco rara en todo esto que he estado contando y no lo había dicho subyacía esa idea que os había dicho del pudín de pasas un pudín de pasas bien hecho tiene las pasas bien distribuidas pero se empezó a ver que las pasas del pudín del universo no estaban bien distribuidas sino que se agrupaban había una estructura de cúmulos de galaxias de supercúmulos de galaxias y que posteriormente se vio que no eran estructuras mayores sino que eran enormes filamentos hilos fijaros que se iban extendiendo por unas grandes cantidades de zona del universo en los últimos años mapeados sistemáticos en una pequeña franja del cielo estos son fijaros aquí estaríamos nosotros y aquí sería mirar hacia lo lejos y aquí han puesto un puntito azul por cada galaxia que ven fijaros que hay una especie de estructura de espuma con grandes vacíos y donde las galaxias se agrupan en materia y esto esto empezó a ser un problema muy uno de los grandes problemas para la teoría el modelo cosmológico estándar porque tanto de esto como de otras observaciones que se iban haciendo para entender el que existieran estas estructuras hacía falta por lo menos cinco veces más si no ocho veces más la materia que se veía esa materia que os decía que era casi todo hidrógeno, hélio y tal no era todo había una materia oscura que era la que daba realmente la forma al universo metiendo materia oscura que no sabemos qué es y hay diversas hipótesis la física de partículas la física cuántica nos puede venir al rescate pero tampoco tenemos un modelo muy claro permite entender que en vez de tener esa especie de cubo de la izquierda de un universo que sería una especie de pudín de pasas bien uniforme la materia se agrupa de esa forma casi que parece una neurona con filamentos y grandes vacíos y esto y esto es la evidencia de que hay una materia oscura apasionante pensar que estos modelos no solamente concuerdan con las observaciones que vemos sino con la primera luz os decía que en el año 300.000 esas pequeñas digamos esa textura esos grumos que tiene la primera luz del universo evidencian que estaba ya esa proporción de materia oscura que nos permite entender eso queréis un poquito más de lío para irnos acercando ya al final y entender por qué es imposible hablar del universo en tan poco tiempo y de esta forma resulta que el universo además se acelera durante muchísimo tiempo desde el nacimiento de las teorías de la relatividad general de los modelos de Friedman Lemaitre y toda la cosmología todo el modelo estándar de la cosmología se pensó que había habido un momento muy denso y muy caliente que había sido una especie de explosión y se había empezado a expandir todo pero que la materia que había iba frenando esa expansión la expansión era cada vez más lenta algunos decían que la materia que había en el universo sería suficiente como para frenar un día la expansión y que empezara el gran colapso o el big crunch como lo llamaron y entonces el universo se cayera sobre sí mismo y volviera así otros decían que no que justo teníamos la idea la velocidad justa para morirnos por aburrimiento por así decirlo y otros decían que no que teníamos más velocidad y que aunque se iba a frenar no había materia suficiente como para frenar todo y en Tules los libros de Tipler los grandes libros de cosmología de los años 80 de divulgación de la cosmología y todos hablan de esto de si el universo es abierto cerrado finito infinito si se expandirá ilimitadamente y tal pero resulta que en el año en los finales de los años 90 y en el año 2000 se empezó a comprobar al observar galaxias con el telescopio espacial Hubble y otros grandes telescopios galaxias muy lejanas a veces se descubría en alguna de ellas una supernova una estrella que explotaba recordáis que Fernando Jauragui os contó un poco la vida de las estrellas y a veces se producen esas enormes explosiones en la vida de las estrellas que son muy luminosas y por lo tanto podemos observarlas muy lejos esas de hecho algunos de esos tipos de supernova vienen a ser como esas cefeidas que estudió Henrietta Swanlewitt y que nos permiten digamos tener una candela estándar poder hacer una medida directa de qué distancia está a partir del estudio de estas supernovas lejanas se vio que lejos de frenarse la expansión del universo se estaba acelerando al menos en los últimos 800-900 millones de años el premio Nobel de física del año 2011 se lo dieron precisamente a Saul Perlmutter Brian Smith y Adam Rice precisamente por su confirmación independiente en equipos diferentes de este curioso fenómeno que daba un nuevo vuelco a la teoría ¿qué había que suponer? bueno no solamente eso también resulta que de la misma forma que en el estudio de la radiación de fondo en esa textura veíamos los restos de esa materia oscura realmente en la imagen de esa primera luz del universo también tenemos la evidencia de que tres cuartas partes del universo corresponden a una energía oscura si no sabíamos que era la materia oscura la energía oscura tampoco ya os lo digo a los astrofísicos no habrá que darles el mejor premio por la forma de que ponen nombres a las cosas o sea si querían realmente usar nombres para que luego los periodistas empiecen a hacer chistes o al final todo esto parezca yo iba a poner aquí a Darwader ¿no? la oscura la fuerza y tal no sé qué bueno el lado oscuro de la fuerza es que es demasiado obvio lo que pasa es que precisamente pues es un 68,3% después desde Planck desde los datos de Planck antes se pensaba que era un poquito más corresponde a una energía de repulsión que paradójicamente nos lo había contado pero lo había metido Einstein en sus ecuaciones de campo de la cosmología paradójicamente digo porque no lo había hecho por ninguna razón especial sino porque a él le gustaba un universo eterno pero resulta que hay algo en el universo que nos está haciendo que crezca cada vez más un 68,3% es esa energía de repulsión que corresponde a esa constante a esa digamos característica cosmológica puede ser una propia característica del espacio ¿qué es? no sé dicen los físicos que dentro de 50 años se sepa la materia oscura dicen que dentro de unos pocos años de menos de 10 años sabremos qué es ojalá así podemos dar otro ciclo de estos de charla y entonces ya podría obviar esta parte que la sabremos todos pero por el momento también no sabemos qué es esa cuarta parte algo más de esa cuarta parte de universo porque el resto todo eso que os decía que era casi todo hidrógeno y un poquito de helio y tal es poco menos del 5% del universo estamos terminando os recuerdo un poco donde estábamos estábamos aquí observando el universo en este universo que vemos ahora de galaxias que se agrupan en esos filamentos que en un cierto momento y estamos llegando hasta aquí hasta los lugares más lejanos donde se iban formando casi las primeras galaxias y que también podemos tener información sobre la primera luz podríamos llegar a conocer algo de lo que hay después esto es muy importante porque y aquí ya perdonadme pero esto ya da para otro curso mucho más avanzado y toda esta parte resulta que lo que pasa en los primeros minutos digamos que toda la parte que os he contado del universo cuando está en la nucleosíntesis primordial el origen son los primeros segundos del universo pero que pasa en el primer segundo del universo es un problema porque para describir lo que pasa con la materia la energía el espacio y el tiempo esas energías tan altas primero no ha habido teorías de la física hasta muy poco segundo las teorías que hay ahora no están del todo comprobadas sabéis que el bosón de Higgs se comprobó hace dos años y ha ido cerrando un poco ese modelo estándar de la física de partículas pero todavía sabemos poco de lo que pasaba en esos primeros momentos no es que sepamos poco vamos lo bueno es que son teorías que se están comprobando en los aceleradores de partículas y están dando buenos resultados y buenas predicciones y que tienen consecuencias sobre lo que observaríamos en el universo ¿cómo? pues por ejemplo algo que se planteó en los años 80 antes recordáis el mapa este que ponía del ruido que estaba por ahí mirando un poco hacia todas las partes del universo y veis que es bastante igual hay algunas zonas un poquito más amarillas otras un poco más azules pero porque hemos puesto una escala de color muy grande de hecho las irregularidades que hay en la radiación de fondo son menores que una parte en 100.000 es casi nada o sea por supuesto mucho más liso que esta mesa que mi piel incluso esto plantea un cierto problema porque cuando nosotros estamos aquí mirando desde el centro del universo y miramos hacia un lado esta parte debido a que el universo se está expandiendo estaría a unos 13.000 millones de años luz pero como el universo además se ha expandido pues corresponde a unos 28.000 millones de años luz es lo que se llama la esfera de máximo alcance lo que pasa es que estamos entonces mirando en aquella dirección hacia 28.000 años luz de distancia y miramos en la otra hacia 28.000 años luz también porque son iguales esas dos cosas resulta que hay otro principio importante en la física y es que para que las cosas sean iguales lo más normal es que estén conectadas de alguna forma pero nosotros sabemos que de un lado al otro el universo que vemos que observamos es digamos demasiado grande como para que hubiera estado todo junto hace 13.000 millones de años solo necesitamos más tiempo del universo y esto da un problema esto ya sería para otro curso todavía más complicado pero yo os voy a poner el dibujo es muy sencillo esto quiere decir que cuando el universo tenía una 10 a la menos 40 segundos o sea 0,40 ceros y un uno o 39 ceros y un uno una quintionésima de segundo de alguna forma creció para hacernos una idea el universo observable entonces en ese momento tan temprano del universo ya digo estamos hablando de una fracción pequeñísima de segundo todo el universo que observamos podía tener el tamaño de un núcleo atómico es una cosa muy pequeña y en un momento nada en un suspiro creció y se hizo tan grande como una pelota de fútbol desde un átomo perdón desde un núcleo hasta un esto es una inflación del copón eso es por eso se le llamó a esta idea que desarrolló Alan Wood desarrolló Alan Wood y por otro lado André Linde que posiblemente les den uno de los próximos premios Nobel a partir de los resultados que se han dado a conocer ahora a partir de teorías esto es bastante compleja sobre lo que es el vacío y todo esto desarrollaron esa idea de que el universo se había crecido muchísimo ¿recordáis esa idea que teníamos un poco del balón que se inflaba? pusieron ese dibujo que era muy bonito imaginaos que tenemos un globo de un radio de unos 10 centímetros donde hay una hormiga la hormiga puede llegar a medir una cierta curvatura pero si de repente en un momento pasamos de ese radio de ese globo de 10 centímetros de radio a uno que mida un kilómetro o mejor como fue en el caso del universo a uno que mida un quintillón de kilómetros el trocito de universo que tiene por ahí cerca esa hormiga ha quedado completamente plano es decir todo lo que va a poder ver la hormiga esa a su alrededor estaba antes muy muy juntito esa es la idea de la inflación y la idea era muy poderosa era tan poderosa que a pesar de que suponía también unos modelos de la física que no están comprobados a los físicos y a los cosmólogos les gustó mucho lo que pasó hace poquito en este en este telescopio y con el experimento Bicep 2 este es el telescopio polar sur que está en la base en la base Amundsen que está ahora está a 500 metros del polo sur geográfico porque se va moviendo porque está montada en el hielo eso es un glaciar enorme y entonces se va desplazando medio metro cada año pero ahí tienen puesto este telescopio y entonces se pusieron a observar dos zonas del cielo una que corresponde a nuestra galaxia a la zona de nuestra galaxia por compararla con otra donde no había nada y estudiaron una característica de la radiación de fondo y esto os lo quería contar porque era el compromiso que me había dicho Fernando y Antonio Vela que os contara que era eso de la polarización resulta resulta que la luz que nos llega esa primera luz del universo recordáis del comienzo de la vida del universo que está producida cuando ese plasma ese gas de electrones y protones estaba a 3000 grados puede polarizarse puede tener digamos unas ciertas características debido a que ha pasado por ejemplo por cerca de materia o también porque esa materia que estaba en ese momento había sido meneada de una forma impresionante al comienzo de los tiempos la inflación que supuso pues eso un aumento de escala ultrarápido del universo provocó un descalabro tal de la materia de la propia textura del espacio-tiempo que lo dejó temblando en alguna forma una de las peculiaridades de la teoría de Einstein es que dice que la gravedad puede generar ese tipo de digamos alteraciones o meneillos esa textura que queda ahí como en la arena quedan las marcas de las olas de la marea anterior y entonces esa digamos que los modelos teóricos dicen que la polarización la forma en que se ve esa luz debería quedar así en los mapas y estos eran los modelos teóricos que había una cosa y esto es lo que presentaron esta imagen que posiblemente hayáis visto que presentaron hace tres semanas y que presenta pues una cosa rara sencillamente significa que cuando miraban en esa zona del cielo en la radiación de fondo una luz que no ha sido alterada perdón porque hubiera materia entre ella y nosotros se han encontrado los restos de que entonces la textura del espacio y del tiempo cuando el universo tenía 300.000 años evidenciaba o tenía los restos de un enorme empujón que había tenido de esa enorme inflación el gran problema que tenemos bueno cerrando entonces un poquito el mapa nosotros tendríamos esta expansión que como veis es acelerada ese es el mapa actual digamos tenemos aquí el universo y estamos viendo aquí la era de las galaxias las primeras estrellas y las primeras galaxias que se formaron el momento de la radiación de fondo hace 300 cuando el universo tenía 380.000 años y al comienzo el universo que era mucho más pequeño y se expandió muchísimo en una inflación el fenómeno físico por el cual se produce esa inflación esa transición de fase depende muchísimo de las teorías que explican cómo es la materia la energía el espacio y el tiempo en esas temperaturas y en esas densidades tan altísimas que sucedían entonces el problema es que no tenemos un solo modelo de la física sino muchísimos el gran problema que hay es que solo para la inflación actualmente el zoo de teorías lo podemos llamar así el zoo de teorías compatibles con lo que observamos involucra más de 50 teorías diferentes por eso estamos esperando a que Planck de esas 50 deje por lo menos como mucho 3 o 4 algunas de ellas algunas de ellas que son luego las que llegan a los medios de comunicación tenía que mencionarlo a pesar de todo implicaría por ejemplo que en el universo la inflación es constante es decir que trozos de pequeñas partes de nada del vacío les da por inflarse a lo bestia y van creando enormes burbujas que son cada una de ellas un universo lo que pasa es que estos universos resultan tan grandes que nunca nos vamos a dar contra uno de ellos estas teorías que se habla a veces de los multiversos o los metaversos las diferentes burbujas o la inflación constante que es lo que propone precisamente André Linde bueno pues son el quebradero de cabeza actualmente de los físicos el gran problema es que muchas de estas teorías todavía no tienen ese contraste recordáis que en todo el discurso se intentó contar como la teoría iba permitiendo hacer predicciones que se observaban o al revés o las observaciones obligaban a poder desarrollar teorías ahora estamos en una fase en la que no se da esa convergencia por eso digo que no hay un buen resultado en definitiva lo que tenemos por hacer un buen resumen es que el universo se expande de forma acelerada que está compuesto principalmente casi tres cuartas partes de una energía que conocemos de casi una cuarta parte de materia que no vemos de un vacío que no entendemos pero que tiene muchísima energía y que tiene dimensiones y propiedades de las que no he hablado porque esto ya sería la locura que posiblemente superan el número de unas once a las que conocemos normalmente es decir la conclusión es que lo sabemos todo o casi todo fijaros que eran los tiempos del génesis del Popol Vuh y tal eran mucho más sencillos porque bueno aparte que cuando dudabas te daban man doble y entonces era mucho más sencillo con lo cual y para finalizar y ahora ya si queréis os veis corriendo metiréis algo o hacéis alguna pregunta ¿cómo comenzó todo? pues realmente no lo sabemos pero en este último siglo de verdad hemos estado trabajando en ello con lo que nosotras nosotras muchas más nosotras nosotras Gracias.